Para Fundación Pelayo, como fundación de empresa que somos, es fundamental la alianza con entidades como Cruz Roja, que son entidades que al final nos están garantizando el buen uso de los recursos, la continuidad de los proyectos, que tienen una experiencia y un know-how que sabemos que va a permitir que las cosas se hagan bien. En este contexto, además, toda la parte del voluntariado de Cruz Roja es fundamental, porque realmente es un tipo de proyecto que necesita muy el tú a tú y que sería imposible hacerlo siempre con profesionales.